Yo pienso que la va a cerrar la herida. Es bueno volver al lugar. Y con respecto a lo que vos me preguntabas, ¿qué me dejó el programa? Hoy pertenezco a la compañía de Reserva Paraná, justo Jesús Urquiza. Volver a vestir el uniforme de la patria. Y bueno, tener esta oportunidad de pisar suelo de Malvinas es algo que fue el sueño de chico. Así que bueno, agradecido totalmente con Mauricio. Y una de las misiones que nosotros los malvineros tenemos es que se cuente la historia en las escuelas. Para que nuestros chicos, el futuro de nuestro país, sepan cómo fue lo de Malvinas. Que no fueron chicos, que fueron valientes. Que eso quede bien claro. Fueron terribles guerreros. ¿Qué mejor regalo es compartir este viaje con mi hermano de corazón? Otro hermano de corazón que tenemos ahí, que viene de Rafael haciendo un largo viaje. Que le hicimos la invitación una noche. Así que otro hermano de corazón también que tenemos, Miguel Painequeo. Así que no tengo palabras más que decir que agradecimiento a todos que fue difundido este viaje. Sin pensarlo, me salió bien. Porque no solamente los medios, sino que también la fuerza de Gendarmería. Llevo una placa en nombre de Gendarmería Nacional para dejar el cementerio de Darwin. Es un honor nuestro yo llevarla personalmente al cementerio, dejarla allá. Seguimos trabajando, seguimos siempre pensando en todo lo que es Malvinas, ¿no? Y para mí ser el primer sarmentino en acompañar al primero de nuestros veteranos de guerra que regresó de Malvinas a Sarmiento. Es un honor y es un gran placer también porque es un amigo mío poder acompañarlo en este viaje. Y bueno, viajar con estos compañeros también que también nos estamos uniendo acá y conociéndonos hoy prácticamente. Y también llegar a Comodoro y encontrarte con Jorge Palacio también es una alegría muy grande. Ya que a él también le hice una entrevista en la radio, tuve la oportunidad. Y la verdad que es un honor encontrarte con esta gente porque te causa muchas sensaciones.